¡Suscríbete al canal! ...que habló que, lógicamente, ellos tienen una postura totalmente contraria al incremento. Nosotros hemos hecho un planteo con respecto a la prestación del servicio en sí. Entendemos que el aumento del boleto está íntimamente relacionado con la prestación del servicio en sí. Sabemos que lo que tiene que ver con el incremento, hay reclamos puntuales que realiza la gente. Que están relacionados con las frecuencias en horario pico. Sabemos que ese es uno de los principales reclamos que realiza la gente. Otro de los reclamos que realiza la gente están relacionados con los refugios, con el trato digno que tienen hacia los consumidores. Entonces, el planteo que nosotros estamos realizando es que cualquier adecuación que se determine, en definitiva es AMT quien tiene que determinar el incremento, sea razonable. Hemos planteado que sea escalonado. Quiere decir que se tenga en consideración el incremento de los salarios. Y por supuesto que como Secretario de Defensa del Consumidor tenemos que resaltar un aspecto que tal vez no ha sido resaltado aquí, que tiene que ver con el pase libre, con una política de verdadera inclusión que ha permitido que se hagan en promedio 5 millones de viajes mensuales por parte de los estudiantes, más de 700 mil viajes por parte de los jubilados. Entonces, entendemos que se tiene que poner en la balanza a la hora de tomar una decisión por parte de la AMT todas estas situaciones, buscando lógicamente que el servicio mejore, que se sostenga el servicio, que no se vaya deteriorando gradualmente, pero que también se tenga en cuenta la posibilidad concreta de acceder al servicio por parte de aquellos usuarios que pagan el boleto común.